Dices mema que yo soy tu vida, que yo soy tu gran pasión Que sin ella no hay salida, mi fuerza en el corazón Dices que no le crees a la gente, que no tienen la razón Que es mentira que ellos mienten, pa' acabar la relación Esa no pero me pasa lo mismo, es la misma situación Tus palabras son cuchillos que rasgan mi corazón Tú dices que no le crees a la gente, que no tienen la razón Que es mentira y que ellos mienten, pa' acabar la relación Dicen por ahí, que te me caprichas, que tú no eres para mí Que a cada rato te pasas con frichas Y me dicen por ahí, que te me caprichas, que tú tampoco eres para mí Que a cada rato te pasas con frichas Ay, yo no sé, yo no sé Ay, yo no puedo creer lo que me cuentan de ti Y cuando doy la espalda, tú ya por nada sabré Pero yo no creo lo que se comenta en el barrio Esos son solo chismes y los chismes hacen mal Y como dicen de aquí, que te me escondes Que cuando sales de rumba, te pierdes, no sé pa' dónde Habla clave y dime que es lo que tú quieres Habla clave y dime toda la verdad Si otra chica es la que te entretiene, no te hagas el santo y camina pa' allá Habla clave y dime que es lo que tú quieres Habla clave y dime toda la verdad Si otra chica es la que te entretiene, no te hagas el santo y camina pa' allá Dímete lo que dices por ahí, que te me caprichas, que tú no eres para mí Que a cada rato te pasa con príncipe Dice que es puro chisme, lo que me cuentan es puro vete Que los vecinos se prometen, pero para serte sincero Yo a ti no te creo, porque la lista no me da con el billete Hay un ron ron, que te vieron en el tum tum Gozándole los lindos y me encantó con actú Pero qué cara tú tienes, mira que tú eres tú Este padre no siento que no eres tú Por ahí, que te me caprichas, que tú no eres para mí Que a cada rato te pasa con príncipe ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen por ahí? ¿Qué te dicen por ahí? Que te me caprichas, que tú tampoco eres para mí Que a cada rato te pasa con príncipe De todas formas van a hablar Que si comentan, hablan de ti Que chuchuchu, lo mismo que hablan de mí Dale, renquita la otra vez Dale, renquita la otra vez Que te jodió la rohente Tú sabes Que si comentan, hablan de ti Que chuchuchu, lo mismo que hablan de mí De ti comentan, hablan de ti, que chun chun chun, lo mismo que hablan de ti. Oye, estos son los salvajes, con la lista va callao, yo tu me aconsejo y me quedo callao, tu sabes.